Pues ya están todos aquí, somos Tendencia Nacional con el hashtag Hashtash, con el hashtag Quiero Cantar en Jueves. Y estaba justo platicando con mi querida Sol, que está enfermita, con los guapos, con David, con Meire, con mi bómboro, que están nerviosos, porque en este momento vamos a conocer quiénes se irán mañana al viernes de eliminación. Vamos a pedir las calificaciones que les dieron el jugador. Por favor, Miquel, ayúdanos en cabina para leer el gráfico. Y dice que David Anguiano tuvo 27 en total. Meire, 28. El chef Mariano, 34. Sol Cortés, 30 puntos. Los guapos, 37. Mientras que Cristian, 29, a pesar de que se salió de su zona de confort con esta salsa. Ahora estamos a punto de conocer quiénes serán los que irán mañana al viernes de eliminación. Antes despedimos a nuestro jurado. Gracias, Flor Rubio. Gracias por estar con nosotros. Pato Fulgetti, gracias. ¡Bien! Maestra Vangel, gracias, maestra. Nos vemos mañana, gracias. Y el profesor que pide silencio. ¡Uy! Jorge Romano. Silencio. Por favor, Laura, silencio. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Leonardo. Muy bien. Ya tenemos el sobre. El sobre con los nombres de los sentenciados. Querida Meire, ¿alcanza a ver tu nombre aquí? Sí. No, Meire, se dice claro que no. El público me salvó. Guapo. Mi search, algo que queríamos comentar nosotros antes de que sigamos. Sí. Es de que respecto al pleito que hubo ayer entre Cristal y Gabo, queremos decir que nosotros nunca dijimos eso. Ok. Nosotros, de hecho, nos sorprendió que Gabo nos haya mencionado a nosotros, pero yo quería decirle a Gabo que si nos va a decir, pues que nos lo diga mejor enfrente, ¿no? Porque para andar mencionándolo en televisión, ¿no? Ustedes no piensan que hay amiguismo respecto a Cristal. No, no, no. Cristal es una profesional como todos acá. Y respetamos a las mujeres. Y respetamos a todos y a las mujeres. Nosotros somos caballeros. Nosotros no nos metemos con las mujeres. Y en realidad, o sea, me parece una falta de respeto. Muy bien. Que Gabo, y me sorprende, ¿no? Porque él siempre lo vemos por los pasillos, súper pana. Pana es amigo, súper amigo, pero que nos meta en un problema personal de él, porque yo... Claro, porque es un personal de ellos. Recibido el mensaje y la aclaración, lo platicaremos con Gabo. Muchas gracias. Gracias. Es momento de abrir el sobre Miquel y Laura. Perfecto. Empecemos. Primer concepto sentenciado que va a Viernes de Eliminación es... Pareciera divina Meire Carballo. Venga, Meire, venga, Meire. Dije que sí. ¡No, no, no! Segundo concepto que defiende su lugar mañana, que es Natalia Subtil. Con esa voz, Dios, ¿qué más pueden pedir? Pero me esperaba. Tercer concepto que va a defender su estancia en Quiero Cantar es... Con mucho dolor, porque sé lo que le provoca esto, David Anguiano. Venga, David, venga, David. Un concepto más que viene al Viernes de Eliminación. Mariano Sanobel, atrás, por favor. Atrás, atrás. Agus Fernández. Concepto... ¿Seguro? ¿Seguro? Que se va al Viernes de Eliminación es... Mariano, no me hemos dicho tu nombre. ¿Puedes irte atrás, por favor? Gracias. Cristian Carrasco. Uno más. Último concepto musical que se va a jugar la vida a Quién Quiero Cantar Mañana es... Mariano Sandoval. ¿Dijimos todos? Ya están todos. Todos. Mañana. Mañana es un día importante con nosotros. Mañana, viernes, uno de esos conceptos saldrá de la competencia. Ahí está el por qué, el por qué ellos están sentenciados para mañana. Así es, Mary, tuviste 67, pero con esa alegría mañana vas a defender tu lugar aquí. Así es, así es. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias.